¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con la maos Ursi y John Dalton mal escrito. ¿Qué pasa chico? Recién grabamos un capítulo para el episodio de John, así que dejemos que John... Espera, que te ayudo. Espera, espera, espera. Acabas de decir que grabamos un episodio para el capítulo de John. Para tu canal de John. Ah, perdón, para el canal de... No, esto no aquí, en esto de aquí no. Ah, vale, vale. Bueno, te dejo terminar esto y después vente para la casa, ¿vale? Vale. Vale, yo me voy de aquí porque el spawn de enemigos de Dark sigue ahí atrás y da lag, ¿sabes? En serio, esto sigue su spawn aquí. ¿Sí? Ya hablaré con él. Ya tendré una plática de hombre a Dark con él. De hombre a fémino. Bueno, chicos, bienvenidos a mi casa. He estado como una hora o una hora y media preparando porque hoy tengo que grabar varios episodios de seguido. Y he hecho unos cuantos cambios dentro de la casa. Primero, he puesto una muralla de lava porque últimamente han estado saqueando mucho dentro del servidor. ¿Me podrías hacer un favor? Dime. Ya que no estás grabando, ¿podrías usar los auriculares? Los estoy usando. ¿Y por qué yo estoy escuchando lo que estás haciendo? Quizás porque tengo el micro muy cerca. No, te deja quitar el audio del Minecraft. Por favor, gracias. Eres un amor, ¿sabes? Vale. El tema, chicos. Lo que vamos a hacer hoy va a ser una armadura completa de mana stila. Casi tenemos descuentos de mana. Vamos a hacer una tableta de mana. Vamos a hacer un montón de cosas de mana. Vamos a empezar con el Thaumcraft de mana. No. Vamos a empezar con el Thaumcraft. Mana. Vamos a ponernos a hacer... Vale. Vamos a ponernos a hacer un montón de cosas para poder continuar con la serie normalmente. Hoy grabaremos algo así como 30 episodios. Así que no se preocupen. Porque los cabrones que se encargan de este servidor, entre ellos John, aquí presente. Di hola, John. Buenas tardes. Vale. Dijeron que van a reiniciar el servidor. A esto que los youtubers que estamos aquí nos volvemos locos por sacar episodios a diario. Pero tengo una buena y una mala noticia a partir de eso. Danos la buena. Que se pudran todos. Y la mala es que me tengo que poner a grabar de forma casi limitada. Hay un pequeño problema que adelante de los carteles que alguien me puso de Nexus no se puede poner bloques, ¿sabes? Voy y te los quito. Ah, ¿son tuyos? No, pero tengo permisos en todos lados. ¿Ah, está en el corazón de ella? No, eso ya es demasiado. Ah, y no tienes permisos, ¿no? Vale. Esperen un minutito. No sé, ¿quién empezó con esa locura de los corazones de ella? Porque el día que lo dijeron, a mí me había dejado mi novia, ¿sabes? Bueno, el miti miti, ¿sabes? Un, dos, tres. Y bueno, ahí estamos. Volviéndonos locos. Loco, 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 loco. Tengo una duda. Voy primero a poner carbón. ¿Eh? ¿Más duda posible? Sí, sí. Voy a poner aquí para que esto siga produciendo maná. Maná, maná. Y ahora vamos a hacer unas mesas de pociones que se hacían con piedra y uno de varita de blaze. En el episodio de John yo me fui un poquito abajo a buscar, ¿cómo se llama esto? Enemigos para llenar un poquito la jeringuilla. La llené poco, pero tengo un libro de Damage 1 que creo que es un encantamiento de un mod. ¿Dónde estás tú? En tu casa. Ah, por cierto. Las alas que tengo en el inventario, que son alas de murciélago, me las ha dado Shunnekomatsu. Que por cierto, tenemos que ir a la casa a ver que esté todo en orden. Porque hoy dijeron que la robaron y que no sabían quién habíais ido. ¿Sabes? Ahora te voy a ir. Como dato curioso. A ver. No, parece que todo está en orden. Dios, esta chica para la decoración. Ah, es cierto que esta casa tampoco se la construyó ella, ¿no? No se la construí yo y... Giro. Una felicidad ha de ser Shun. Madre mía. Y luego se quejará de que no la queremos. Luego se quejará de que no... No solo se quejará de que no la queremos, sino que se quejará de lleno de que no la queremos, ¿sabes? Pero bueno, ahí están las cosas. Esa es parte de las funciones de ser hombre. Hacer algo y de que después la gente se queje de que no la quiere. No. Vale. Es lo típico. Típico. Voy a poner esto aquí. Voy a analizarlo. Dije, voy a analizarlo. ¡Bueno! Ahí está. Muy bien. Tenemos un estante para pociones investigado. Lo tengo que romper con el pico porque si no desaparece. Vale. Y ahora tengo que empezar con los crafteos de este modo. Vale. Con el Witcher y nos vamos a meter todos juntos en la zona del altar. Dijiste que la estabas haciendo tú, ¿no? Sí. Dentro de este episodio te voy a ayudar un poco con eso. Voy a... Tenemos que hacer una mana per y dos de oro. Vale. Yo tengo a... Yo tengo a... Yo tengo a... Yo tengo a... ¿Sabes que también me falta oro a mí, no? Ahora que lo estoy pensando. Ahora que me doy cuenta. ¿A oro? No, no. Que acabo de entrar a mi cofre de minerales y me falta oro. Es que... Por eso mismo querían reiniciar el server. Porque últimamente la gente... No sé cómo. Yo fui a revisar una casa y tenían cosas del creativo. Si sabes de la barista que hay de la barista que es como la del Towncraft. Pero con un montón de esencia. Sí. Nuestros amados y queridos hackers de todo el mundo han vuelto, ¿no? Así de rico. Básicamente sí. Y eso cómo los hace sentir a ustedes. Frustrados, ¿no? Bastante. Por eso sigan reiniciar el server. Vale. Para hacer la tableta de maná, ¿qué se necesita? Solamente Living Rock y... Una perla de maná o un diamante de maná. Un diamante de maná, ¿no? Vale. Voy a gastar los diamantes porque las perlas de End me están costando muy caras, ¿sabes? Por lo menos un Enderman tengo que matar en esta serie. Vale. Hemos llegado. Aquí tenemos nuestra tableta de maná. A tope power. Tú, ¿te puedo dar permiso para hacerme un par de cositas del modo? Así por lo menos sé que estás haciendo algo productivo. Estoy entremendo los cultivos, pero si quieres ir, dime qué hago. Vente para acá, cabrón. La zona del altar es esa cosa naranja. Por cierto, si alguien quiere ver el episodio de John, está en su canal. No los vamos a presionar absolutamente para nada, pero bueno. Que les caiga un hombre con armas dentro de la casa diciendo, no has hecho lo que tenías que hacer, no significa que nosotros hayamos mandado a alguien que se llame Stuart, ¿no? ¿Qué le pongo a hacer? Por cierto, págale Stuart, macho. ¿Qué quieres que le pongo a hacer? Si puedes hacer un par de termolilas, estaría genial. Vale. Vale. No, no, no puedes hacer termolilas. En dos llamas. Ah, en dos llamas. En dos llamas flotantes. Puedes entrar a mi cofre y toma, aquí tienes la bolsa de pétalos. ¿Dónde estás? Estaba en tu casa, ya. Ok. Toma, aquí tienes la bolsa de pétalos. Te dejo el resto a ti. ¿Dónde estás, cabrón? Ven aquí antes de que pase el clear lag. Ah, por cierto, la última vez que pasó el clear lag, ¿cuándo fue? Cuando se perdieron todos mis amigos. Ah, toma, toma. No, no, me refiero a... Ah, ¿qué no está pasando el clear lag? No, creo que de nuevo me paró porque mucha gente se estaba quejando de eso. ¿Se estaban quejando del clear lag, macho? Sí. Bueno. Creo que ya lo volvió a activar, pero se estaba quejando de que como perdió mucho esfuerzo de golpe. Pero no es... O sea, no está funcionando el clear lag. No es por interiorizarlos mal, pero... A ver. Aquí... Déjalo, déjalo, chicos. Vale. Clear lag. Ok. Ya, está activado. Vale. Yo solo digo porque uno de estos días van a decir, uy, que lag, como lo que estuvimos diciendo nosotros todo el tiempo. Y nos van a decir, pero mongolos, que aquí nos están borrando ítems. Que hay ítems por todas partes. Vale. Tenemos un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un catalizador alquímico. Catalizador alquímico, chicos, para los que vieron la primera y la segunda temporada. Que por cierto, voy a hablar con Deloy. Para que... Si nos deja hacer, sacarle fotos a todas las cosas que tenemos en esta serie, en esta temporada. Y si hacen otra vez survival, por lo menos volver a tenerla, ¿sabes? Que empezar temporada desde cero todo el tiempo es como muy... Es como excesivo. ¿No? La verdad es que sí. Vale. Voy a hacerme una tableta de maná. Ahí estamos. Cargada a la nada. Y me voy a hacer la armadura de maná. Que... Era así. Vale. Me voy a hacer una armadura de maná entera. ¿Quieres hacerte una, tú? No, porque... Tengo pensado para mi capítulo hacer una armadura de... De la actualidad. Vale. Y con lo que habría que seguir, John, entonces, es hacer el proceso... Por cierto, voy a estar un poquito de protegido a partir de ahora. Me voy a chuntar niveles de experiencia y voy a captar la armadura de maná, ¿vale? Vale. Sí. Déjame ver dónde meto esta armadura. También me tengo que fijar que los episodios... Voy a empezar a contar el episodio a partir de aquí. Porque no tengo mucho en cuenta la duración, pero sé que no pasaron 10 minutos desde que empezamos. ¿Vos te acordás que en el episodio anterior tú habías hecho algo para que no se escuchara tanta estática? Sí. ¿Puedes hacerlo algo? Sí, por favor. Vale. Por el amor de Dios, hazlo. Gracias. Gracias. ¿Hola? ¿John? 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 ¿Ahí ya se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Gracias, John. ¿Es un amor? Madre mía. Es que estaba empezando a hablar fuerte por el simple hecho de decir, bueno, me imagino que tendrá estática y después me acordé que tenías puesto eso, ¿sabes? Vale. Pongo esto aquí. Ya, es que le tengo que poner una protección al micro para que no se escuches y siempre se movían conmigo. Vale. ¿Una protección? ¿Cómo protección? Para que deje de sonar tan feo. Vale. En cuarzo horneado tengo... Estoy buscando obsidiana dentro de mis cofres. ¿Tú estás haciendo las cosas esas flotantes? Sí. Vale. Tengo... Nueve. ¿Vale? ¿Vale? Y un mundo de sensaciones y un mundo de vibraciones. ¿Flotantes? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Me sirve. A ver, ponlas en donde tienen que ir, ¿vale? Vale. Vale, pongo esto, esto, esto y esto. A ver cómo me veo. ¡Ostras! ¡El orcito armado! Parezco boliviar. Hola. ¿Qué? ¿Cuál? El osito boliviano. El osito boliviano. Vale, me vengo para acá. Y vamos a encantarnos. Esto ya me hace acordar del tema de no explicar el Minecraft. A mí me da un poquito por saco por el simple hecho de que me hace acordar a... Aquí me falta experiencia. Bueno. Otra de las cosas por las cuales... Van a reiniciar el servidor, ¿no? Aquí... absolutamente nada muy bien muy pero que muy 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 bien muy bueno tengo una armadura de maná con eso con eso ya me apaño dios mío no es que felicidad sabes felicidad felicidad tope power como se dice no fuiste un pelín excesivo tonto excesivo tampoco te llames tonto a ti mismo porque es una forma de menospreciarte lo que vamos a hacer ahora chicos van a ser anillos para lentes de maná vale con las lentes de maná nosotros lo que vamos a poder hacer van a empezar un montón de anillos con los cuales sortija de maná que es esto equipable de ranura ve para abrir el menú de ornamentos sabes de para qué sirve el sorti la sortija de maná la sortija de maná funciona como una tableta de maná no si parece que sí porque se hace con una tableta de maná entonces funciona con una tableta de maná ahí puedes almacenar el maná y te la puedes poner en el baúble mira que interesante y esto más en la maná y yo me paro aquí a no no bueno por hacer el intento que no quede ahí está absorbiendo maná creo entonces eso ya estoy terminando tratando de terminar lo de el intento vale excelente para que al final del episodio enseñe como va esto vale vale me quedo con esto y que está bastante bien y ahora supuestamente la armadura de maná no se tiene que romper nunca prácticamente no en teoría no si te sale ahí en la barra de la experiencia que tiene manísima si a manísima si tengo manísima macho tomas te doy tu bolsita de pétalo hola hola John señores hay un pequeño problema John que se te acaba de dejar de escuchar totalmente vale no sé si seas tú no sé si sea yo o es el destino pero se te ha dejado de escuchar bueno chicos tenemos a John del otro lado si me mute a vale vale qué susto macho vale nos vamos a quedar con estos árboles voy a quedarme con esto que está aquí sabes lo que acaba de pasar no que acaba de pasar te has caído te has cargado tu micrófono la 1 o la 2 paso el clear lag y tire tu bolsa de pétalo aún no ha pasado el clear lag no 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 ha pasado el clear lag John que dices no ha pasado el clear lag John John vale no me equivoco vale ok John ok yo te espero tranquilo Uff, que susto, John, eh Ya, ya estoy Vale, me hiciste pegar un sustito Leí el chat y decía faltan 20 segundos O sea, no creo que hayas tirado justo Cuando pasó a quedarme Abre el chat y fíjate donde pone hola Y fíjate abajo Ya me pongo a buscar No eres tranquilo Ponte a buscar Un par de florcitas, John Que igual no es tan necesario No es tan necesario que esté dentro del episodio No, no Me parece Me parece que no tanto Bueno, por lo menos tenemos una forma rápida y eficiente Chicos, de conseguir maná Que nos ha valido todos los pétalos Todos los pétalos Que teníamos Es que te dije Te tiro tu bolsa de pétalos aquí Tres segundos después Para hacer el crear lag Tengo que ser un poco consciente Y hay que entender, chicos Que el que pidió que vuelvan a poner el crear lag Para que no haya tanto Tanto lag Fui yo Vale Vamos a tomarlo Como un pequeño precio Para evitar que en el servidor Me cago en la puta Estás buscando flores Tranquilícese Dios mío, John Dios mío En qué momento En qué momento Para que te doy un Que lo estoy crafteando Voy a darte un cuerno de lo salvaje Vale Si me vuelve en Minecraft Para que te doy un poco de lo salvaje ¿Qué le eches? ¿Qué pasa? Nada Al meterme lagazos Cada vez que me meto en cofres Y darme media vuelta Medio mundo me cambia ¿Vale? Pero no, no pasa nada Vale No pasa nada Quiero ver Porque yo creo que tenía Pasto en algún lado No Pero tengo lo que necesito aquí Tengo lo que necesito Que no es el corazón de ella Toma, bitch Yo no sé por qué Siguen con esa dontería Que a mí me afectó tanto Que... Bueno Ahí estamos Por cierto Volví con mi ex Ah, pues No, no No me des No me digas Muy bien Ni nada por el estilo Porque no es No es de las mejores cosas Que he hecho, ¿sabes? Evento de construcción De altares a los dioses Escogen creadores John, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Tú sabes dónde Está la gente? Porque había gente Que estaba pidiendo Lo de... Lo del coso Después vamos a ver Cómo quedaron eso Y vamos a poner Dijo ¿A qué quiere que le veamos la casa? ¿Vale? Vale Porque sí Ya le damos nosotros Un regalo Sí, ya Ya le damos nosotros Un regalo Le pongo esto aquí Esto aquí Vale Chicos No se ven las cosas Que se están poniendo Porque me está metiendo Un pequeño lagazo Ahí estamos Muy bien Qué... Qué lindo Eh ¿Sabes qué? Somos los últimos sobrevivientes Dentro de un servidor Sí Somos los más... Los que no tienen vida No, no Eh... Bueno También un poquito Pero ponte a pensar Ponte a pensar Que la leche ¿La leche? Ah, vale Sí Grandes palabras Grandes palabras Eh... No, estoy viendo los crafteos Que me quedan por hacer Dentro de la serie Y... Y da un poco de mello ¿Sabes? Listo Tengo el cuerno de lo salvaje Y voy a hacer esto Cuando quieras vete Así recoges mejor... Mejor cosas del botania ¿Sabes? Voy a hacer un par de lentes Para mejorar las cosas Ahí está Ahí está Ahí está Listo Pues nada Ya está casi Hecho la zona del... Y quiero ver Cómo puedo hacer Una lente Para mejorar la potencia Lente de maná De... ¿De velocidad o de eficiencia? Eh... De... De velocidad no Pero tal vez una de eficiencia Estaría bastante bien Lente de... Coloreante Lente de destello Lente de destello Espera Ahí te lo doy Sé que estás enfrente de mí Eh... ¿Cómo? Lente de magnetización Redirectiva ¿Cómo se hacía la lente de... De velocidad? De velocidad La... La de velocidad o de eficiencia Eh... Bueno, eficiencia Ah, se hacían con... La de eficiencia Se hacían con runas De... La de velocidad Ese con runas de aire ¿Vale? Vale, o sea que tengo que empezar Con las runas, ¿no? Sí Vale Ok Eh... Toma el cono de lo salvaje Que te va a ser de utilidad a ti Te digo lo que necesitas exactamente Para hacer eso A ver Para el lente de velocidad Necesitas un lente de maná Y una runa de aire Sí Sí, sí Pero las runas Se hacen con algo De potencia Necesitas una runa de fuego Y de eficiencia Necesitas una runa de agua Pero para el altar de runico ¿Cómo se hace? Ah, con... Exactamente Casi, casi igual que... Una... ¿Cómo se llama? Una tableta de maná Se hace con... 2,5 de living rock Y con una perla de maná O con un diámetro de maná Ok Vale Voy para allá ¿Dónde me tiraste el cuerno? Eh... Por el momento lo tengo aquí colgado Pero vente para acá Que te lo doy Aquí estás Ven Al puente transparente Toma Toma Ahí lo tienes Tiro, 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 tiro Nos metemos por aquí Y ya vamos a cambiar de temática chicos Termino de hacer es Esto Y nos metemos directamente Con el... Eh... Con el Soundcraft Que les voy a mostrar Una vez más Cómo se hace un sistema De investigaciones Y... Eh... ¿Qué más le tengo que mostrar? Un sistema de investigaciones El witchery Hacer las primeras cosas De investigación Y empezar con el witchery Claro Que para el witchery Vamos a necesitar Eh... ¿Sabes dónde hay una selva? Eh... Yo encontré selva, amigo Eh... Vale Después tenemos que ir para allá En tu episodio O en la parte final De este episodio A buscar Eh... ¿Cómo se dice? Selva Cacao No, cacao No, cacao no Porque vamos a necesitar Una enorme cantidad de energía Sí Vamos a necesitar Brotes de árbol de selva Porque... ¿Tienes brotes de árbol de selva? Sí No quise regresar ahí Porque me da un lag Que flipas No, cacao Entonces Vale Entonces voy yo A buscar los brotes Y tú te quedas Haciendo tu episodio Y listo Vale Me tienes que decir Las coordenadas Obviamente Sí Luego después de... Esto lo te digo Después de este episodio Me dices Dónde queda Solamente que prepárate Porque vas a pegar Una pateada Vale Eh... Chicos Hacemos los episodios Así De forma rápida Me cacho en 10 La vida Ah, mira El pilón de maná Simple Servir Para Como Coso de experiencia ¿No? Vale Vale Joder En serio Qué bonito Esto aquí Esto aquí ¿Qué pasó? Nada Que ya está terminada La zona del luche Cuando quiera Puedes venir a mostrarla Vale Te voy a comentar Una cosita Pronto es el cumpleaños De mi madre ¿No? Vale Y la voy a llevar A comer A un restaurante Sushi ¿Sabes? Que estoy bastante contento Por mi logro Pero solo que Tengo un pequeñísimo problema Vale Y es que Es la primera vez Que va a comer sushi ¿Sabes? Yo no Ya estoy medio acostumbrado Pero tengo miedo Eh... Vale Voy a parar con esto Y voy a ponerme Con lo del thumbrock Tengo miedo De que no le guste El sushi Pequeño ¿No le pregunta? Eh... Le pregunté Si le gustaba El sushi Y tuve Una respuesta Que no me esperaba Del todo ¿Vale? ¿Te dijo que es el sushi? ¿Es el sushi? No, no No me dijo Que es el sushi Me dijo Yo no comería pescado crudo Y... Y... Una otra vez Le di... Le di... Eh... Un pescado Semi crudo Y lo comió Y descubrió que le gustaba el pescado Pero sabes que comer sushi Hola Extrañamente No es comer... No es comer pescado Sabes Es un poquito más extremo Por así decirlo Vale Hola Y no sé Si le va a gustar Lo bueno Es que en ese local El japonés Al que lo voy a llevar Del cual conozco al dueño Sirven otras cosas El tema es que Si... Es... Si les va el cocinero Cosa que... Bueno Ahí Tendré que ver Que es lo que pasa ¿Puedo preguntar Por qué te muteaste Qué pasó Y qué fue ese golpe? Eh... El golpe Eh... Fue porque Me tocó con algo Y me muteé Porque hay demasiado ruido en la calle Y no quiere que te escucharas No Déjalo que a veces Algún que otro autito Y no pensar que te has... Que se te ha desconectado Que te ha explotado algo Es mejor Lo de Robito Vale No le voy a poner esto aquí Tengo miedo porque Eh... Hay un... Tengo una zona con demasiadas plantas ¿Sabes? Y puse la lava quizás demasiado cerca Para lo que tendría que estar ¿Sabes? Muy bien Ya ves que estas plantas Que van a ir a... Por ahí No, no Que... Creo que saqué La distancia exacta Entre árbol y árbol De lo cual me siento Fascinerosamente Orgulloso De haberlo hecho Pero No quita el hecho De que La pueda estar Cagando De formas Impresionantes Y no lo esté queriendo aceptar Vale Porque también tengo que acordarme Que una parte gigantesca De mi casa Está hecha de madera Sí, somos grandes El maldito No ha sido Mi mejor Mi mejor movimiento Pero Decí que soy bueno Con... Ya de tanto De tanto Hasta un craft Soy bueno Haciendo las cosas ¿Sabes? Y perdiéndolas Parece ser Porque... Uy Vale Pongo esto aquí Y las herramientas de investigación Aquí Si encuentras cadramales Trámelos por favor Que vamos a necesitar tinta Vale Vale Cognito Ordo No Esta es muy cara Necesito poner esta Me cago en todo Vale Hay un pequeño problema Y es que Cuando empiezas Soundcraft Tienes que fijarte De que están hechos Las cosas Creo que Cognito Fuego Ignis Y Fantasma Ignis y Fantasma Yo tengo bastante Ignis Así que lo pongo aquí Ordo Puedo utilizar Precantatio Que Precantatio Tenía Potentia Y con Potentia Llego a Ignis No debes de tener Ni la más pálida idea De lo que estoy hablando Pero Está bien ¿Sabes? No, de que tengo una idea Tengo una idea Porque me he metido Muy pocas veces Con ese multe Pero tampoco Es que tengo mucho No El tema es que yo Ha llegado un punto Que Sé demasiado Del modo Vale Y ahora necesito Sensus Lagazo Sensus 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 Aire Y espíritus Y Había un contacto Que puedo hacer Con el aire Que es mediante La velita Y la velita Es esta Así que simplemente Pongo esto acá Y pongo esto aquí Vale Vale Y ahora aire Aire aquí Esto no va Bueno Al revés Tengo que poner Primero el aire ¿Qué acaba de poner? ¿Cuál es el comando De los fluidos? No sé Que acabo de aprender Vale Experiencia de investigación Has conseguido ser más eficiente Realizado investigaciones Cuando quitas un aspecto Que has colocado En un hexágono Hay un betisí También eres capaz de ver Qué aspectos necesitas combinar Para crear el aspecto Sobre el cual estás apuntando O sea que Es exactamente justo Lo que necesitaba Para poder continuar Con este mob Bú Ya Vale Ahora necesito combinar Perditio con Ordo Para conseguir esto Después Para conseguir este De aquí abajo Tú ¿Cómo la llevas allá En lo más desconocido Del descubrimiento De plantitas? Pues muy bien Ya voy para casa Ya tengo bastante Te has dado cuenta Que Me ha costado Bastante más De lo que piensas Conseguir plantitas ¿No? Ya pero yo tengo Un punto que llevo Hasta 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 la antigua house Y ahí había un montón De plantas Como nadie No había llegado Hasta allá Vale Sabes que ese dato Me hubiese seguido Mucho Hace un par De episodios ¿No? No tenía Ni la más Remota idea No tenía Ni la más Remota idea Hijo mío Eh Decí Eh Toma Espera un minutito Que estoy En este preciso instante Haciendo una animalada Que Es de mucho cuidado ¿Sabes? Vale Este lo pongo aquí Este lo pongo aquí Creo que Conventí un error Vale Este lo pongo aquí Y después pongo Dos de potente En medio La gente se está dando cuenta Que sé del mod Pero Que Eh Tengo Mucho pensamiento lateral El cual no sirve Para absolutamente nada Sí dime ¿Qué estás haciendo? Nada A ver A ver ¿Qué recogiste? Te faltaron Tampones Tienes que ir a buscar Tampones ¿Cómo que tampones? Tampones celestes Eh ¿Trajiste Quinta? Estoy tirando Todo ahí Todo lo que Aquí es de De exploración Eh Espera un buen minutito Vamos a despedir Que tengo que hacer algo Así que nada chicos Ya vieron Como era una investigación Después seguiremos Con las investigaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Ven aquí Ven aquí Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau